bienvenidos a un nuevo vídeo en el arte del cuervo en esta ocasión vamos a realizar a más que curiosidades del destino se me borró el vídeo ya estaba listo para subirse el día de ayer pero pues por una equivocación mía pues lo borré y lo tuve que volver a grabar tuve que volver a rehacer el dibujo pero aquí lo tienen hasta cierto punto creo que resultó muy benéfico ya que yo creo que la expresión quedó mucho mejor en esta nueva versión de maski es un dibujo muy sencillo muy simple no nos vamos a demorar mucho también quería mostrarles que se puede dibujar sin usar el esfumino en esta ocasión no voy a utilizar el esfumino únicamente voy a hacer las sombras con el lápiz serie b 5b el hb que es el que estoy usando ahorita y para las sombras de la piel un 5h nada más es lo único que voy a utilizar les recuerdo que ya en unos cuantos vídeos más comenzaré a subir las clases para que ustedes mismos puedan realizar los diseños que ustedes quieran con temática tétrica obviamente y no estén siempre copiando de aquí y de allá sino que ustedes mismos creen desde cero a sus personajes yo no me considero buen artista no soy buen dibujante aún me falta muchísimo muchísimo que aprender y que recorrer pero siento que lo poquito que sé quizás a ustedes les pueda servir de algo y me refiero a ustedes los que quieran aprender que no sepa nada si alguien que ya sabe ve pues estos tutoriales no van a encontrar nada de nuevo incluso estoy seguro que dibujan mucho mejor que yo sin lugar a dudas este pero esto es básicamente para los que van a empezar desde cero así que ya lo saben si es de su interés si creen que les va a servir las clases pues aquí los espero vamos a comenzar pues como armar no sé garras cuernos ojos cuerpos este amorfos cosas así así que estén al pendiente para que pues ustedes mismos empiecen con este arte que es bien bonito muy relajante obviamente no a veces porque a veces sí como que uno como que se estresa un poquito al que no le sale el dibujo pero cuando ya lo sepas manejar y hacer pues te la vas a pasar muy bien yo nunca tuve una formación artística profesional escolar se puede decir lo que sé lo aprendí leyendo y bueno dibujo desde muy pequeño en algún momento estudié diseño publicitario no pude concluir mi carrera por diversas circunstancias pero en la clase de dibujo pues lo que enseñó el profesor yo ya lo sabía ya lo sabía aplicar fue divertido eso sí pero la mayoría ya lo sabía a lo que voy es que yo no sé mucho pero quizá en algo les puedo ayudar así que ya lo saben aquí los espero si es de su interés voy a limpiar un poquito la imagen esto está terminado así es como queda masky el personaje de esta semana cambió mucho con respecto al boceto no olviden seguirme en tiktok estoy como el arte del cuervo donde ahorita estoy subiendo todas las peticiones que me hacen y una que otra cosita más a veces me tardo en subir contenido pero es porque tengo que hacer otras cositas pero es seguro que van a seguir teniendo videos en esa plataforma también me pueden encontrar en instagram estoy como los trazos del cuervo donde comenzaré a subir los procesos creativos de cada dibujo no olviden comentar compartir dar like si les gustó dislike si no suscribirse activar la campanita que eso me ayuda muchísimo sin más por un momento me despido gente bonita que tengan dulces pesadillas felices lunas y felices trazos hasta la próxima